Hola soldados, ¿cómo están? Yo soy Ángel Cazador, les doy la bienvenida a este nuevo video de Warzone y como pueden ver el evento de la isla de Purgatorio ya casi está llegando a su fin, probablemente a estas alturas todos ustedes ya hayan desbloqueado estas recompensas, pero apuesto que la mayoría no sabe ni siquiera de la existencia de un evento secreto para desbloquear la skin de un arma aquí dentro de Purgatorio, así que ponte cómodo porque te voy a mostrar cómo hacer este evento, desbloquear esta arma de manera muy fácil, muy rápida y en tan solo menos de una partida. La skin o proyecto de armas se llama cañón sanguinario y únicamente se puede equipar para la ametralladora ligera R.A.A.L. que salió en Modern Warfare 2 y la verdad está bastante bonita porque parece que está hecha de carne zombificada y se ve muy asquerosa, muy pesada, pero la verdad se ve espectacular. A mí me hubiera gustado que estuviera animada, que tuviera latidos, que se moviera como si es que la carne estuviera viva, imagínense lo espectacular que sería, pero yo creo que aún está muy bien y bueno pues es esta skin que están viendo. Y para conseguirla lo más rápido y lo más fácil posible, lo primero que tenemos que hacer es obviamente entrar en una partida de Purgatorio y una vez que estemos allí, lo primero que tenemos que hacer es llegar al nivel de Tormento de nivel 5. El nivel de Tormento son esas calaveritas que te aparecen cada vez que matas a los mercenarios y a los enemigos. Para llegar al nivel de Tormento 5 la verdad no sé cuántos tienes que matar, pero al menos yo me imagino que como que más de 15 jugadores sin morir, o sea imagínense lo difícil que es, o sea para los más pros pues ya se la consiguen rapidísimo, pero para los mancos como yo imagínense estar en el nivel de Tormento 5, matar a más de 15 enemigos sin morir y todavía tienen que aguantar 5 minutos, entonces es una locura. Entonces lo primero que tienen que hacer ya entrando a la partida de Isla del Purgatorio es buscar estas cajas amarillas, estas cajas que se muestran en el mapa, son drops que te dropean varias cosas, te dan ventajas, te dan armas y bueno tienes que ir buscando hasta que encuentres una caja en la cual vas a encontrar los 5 niveles de Tormento, o sea la caja te va a dar los niveles de Tormento así sin más y no necesitas eliminar otros jugadores ni necesitas eliminar mercenarios, tal cual te va a dar los 5 niveles de Tormento. Pero una vez que tengan los 5 niveles de Tormento prepárense porque se convertirán en el objetivo número 1 literalmente, su silueta se marcará de rojo y los jugadores los podrán detectar incluso a través de las paredes, así que hay que preocuparnos por pasar desapercibidos ante los jugadores, pero también hay otro problema y es que van a llegar muchísimos mercenarios bots y también va a llegar incluso un helicóptero que tratará de aniquilarlos por tener el nivel de Tormento 5. Es un desafío pues que parece que es difícil pero no es imposible y menos con este truco que les voy a dar, así que una vez que hayan encontrado la caja amarilla que les dé los 5 niveles de Tormento tienen que salir aquí rápido ya sea por portales o por esas cositas que están en el piso que los hacen volar por los aires y tienen que dirigirse a la parte de Stronghold. Allí van a encontrar un helicóptero estacionado en una base de aterrizaje, así que pues lo único que tienen que hacer es irse lo más rápido que puedan pasando desapercibidos y dirigirse hacia ese helicóptero porque tendrán que esconderse justo debajo de esa base de aterrizaje en donde hay agua. Allí deben hacer como yo le hice en este vídeo que me escondí justo debajo de la base de aterrizaje en el agua, me pegué a la pared y a pesar de que vinieron mercenarios por montones que estaban justo encima de mí y un helicóptero trataba de aniquilarme pues yo resistía, así que hay que resistir al menos 5 minutos sin ser aniquilados. 5 minutitos ahí estar, poner el contador y una vez que hayan pasado esos 5 minutos ya saldrá en la pantalla el aviso de que hemos desbloqueado esta arma. Como pueden ver es muy fácil pero eso sí lo que se puede complicar es tratar de buscar estas cajas para que te den los niveles de Tormento, los 5 niveles de Tormento y lo que puede resultar también difícil es escapar de esa zona de la entrega aérea e irse rápidamente al agua sin que te detecte ningún enemigo real, ningún jugador real y que te trate de matar porque si te detecta, uy no, todos, es que todos amontonan de verdad. Y bueno ya aguantar aquí abajo pues ya es un poquito más fácil siempre y cuando no te detecte ningún jugador real porque si te detecta ya estás perdido. Yo espero que te funcione y sé que te va a funcionar y así desbloquees esta skin para la RAAL y así pues la presumas en todas tus partidas de que pudiste aguantar los 5 niveles de Tormento en Purgatorio y desbloqueaste esta skin exclusiva. Yo sé que te va a ayudar este vídeo así que por favor deja tu gran like y suscríbete activando la campanita de notificación. Yo en este canal suelo subir contenido de Call of Duty, Call of Duty Modern Warfare 3, Call of Duty Mobile y de shooters en generales así que te invito a suscribirte y si quieres apoyarme para seguir subiendo más vídeos puedes hacerlo uniéndote a partir de 50 centavos de dólar. Eso me ayudaría muchísimo así que agradezco infinitamente a todos los que han sido patrocinadores y el patrocinador activo de este vídeo que es Beto Killer de las fuerzas especiales. Ah muchísimas gracias por tu gran apoyo. Yo soy Ángel Cazador, ustedes los mejores jugadores de Call of Duty. Nos vemos hasta el próximo vídeo. Deja tu like. Soy Ángel Cazador, luchador sin tregua, las armas en alto corazón valiente, juntos al frente con oro y estrella.